Bueno, la prensa sensacionalista se ha encargado de divulgar esto que pasó con el padre Alberto en la playa, con esa misteriosa mujer. Esa mujer ha accedido a venir a nuestro programa a hacer aclaraciones en exclusiva. Le agradecemos mucho que haya tenido la valentía de venir en un momento como este. No tengo más nada que decir, ella no ha querido decir su nombre. Que pase la señora que estaba con el padre Alberto, por favor. Gracias. La verdad es bienvenida a este programa. Le agradezco mucho la valentía y la generosidad que ha tenido con venir a nuestro programa en un momento tan delicado como este. De verdad que le agradecemos mucho. Gracias. Gracias, don Alexis. Yo realmente, yo le agradezco a usted por invitarme y permitirme aclararlo todo. Y la verdad, siento que... Bueno, nos podría decir su nombre, nos puede decir... ¿Cómo se llama usted? Alexis, yo prefiero no decirlo y mantenerme en el amoníaco. Anonimato. Anonimato. No, nosotros no matamos a nadie. Solo nos dimos unos besos. ¿Unos besos? Sí. Bueno, la pregunta es, hablo un poquito más alto que no lo digo bien. ¿Qué hacía el padre Alberto tocándole allá abajo? Es que el padre Alberto se lastimó una muñeca el domingo pasado en misa, dándole las hostias a los feligreses. Y entonces el médico le dijo que tenía que meterlo en algo caliente. ¿En algo caliente? Sí. ¿Y por qué estaba caliente aquello? Porque estaba el sol. ¿Y por qué el padre Alberto no metió la mano en la arena, por ejemplo? Perdóname, Alexis, pero entre lo mío y la arena hay mucha diferencia. La arena no tiene pelos. Ay, por favor, señora. Y además es muy reseca. Ya. Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Cómo conoció usted al padre Alberto? ¿Cómo empezó esta relación? Es que yo tenía una novia. Digo, yo tenía un novio que yo le digo de cariño camarón. Sí. Porque tú le quitas la cabeza y lo demás sirve. Es lo bueno. Un novio. Y entonces nosotros nos peleamos y yo me quedé muy triste, la verdad. Y entonces fui a ver al padre Alberto a confesarme con él. Ya. Y fue mi consolador. Me imagino, me imagino que sí, me imagino que sí. Entonces usted habló con él y ahí comenzó toda la relación. Sí, exactamente. Para mí eso ha sido muy duro. ¿Qué cosa? Y lo que han hecho con nosotros es muy injusto, muy injusto. Porque yo soy una mujer muy sola y falta de cariño. Yo soy una mujer muy espiritual. Y yo, vaya, esta historia yo la quise contar en versos. Sí. Porque... Me molestó mucho y... La historia en versos. Sí, le voy a decir el verso. ¿Cómo dice el verso, por favor? A mí sí me molestó que llegaran a ese exceso. Porque yo me di unos besos con el padre Alberto. Esto es una parte de respeto, esto es una parte de respeto a la audiencia. Yo dije que aquí estaba la persona. Yo dije que aquí estaba la persona auténtica. Esto no es un juego. Esto no es un juego. ¿Por qué usted hizo esto, Bisconde? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué necesidad tenía usted de hacer esto? A ver, aquí todo se hace por dinero, bro. Oye, aquí en México hay tremendo billete. Aquí hay que cobrarle. Ya. Ponte para esto. Tú ves, allá afuera siempre una mesa llena de pastelitos de jugo, pa' público. Y eso hasta se bota. Aquí hay billete, Ale. Aquí hay billete. ¿Cuánto le está pagando a usted por esta farsa, por favor? ¿Cuánto le está pagando? Ale, esto es chongo. ¿Estoy hecho? ¡Un mineral! ¿Un mineral? ¿Un mineral? Mucho. ¡Ah! ¿Tú no sabes nada? Es que yo no puedo pagar los billete, Ale. Sí. ¿Tú no te has fijado que siempre todos los billete son malos? Todos los billete son malos. Por eso le dicen billete. Bill. Bill metal. No, 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 no compare. Uno es con V y otro es con B. Uno con B corta y otro con B larga. Son dos billete diferentes. Ah. Sí. No hay con B corta y con B larga. Claro, mira. El bill metal es en español con B corta y el bill es en inglés con B larga. A mí el único bill que me gusta es el bill papurruz. Que yo le he echado con dos. Bueno, ¿me puedes decir cuánto le pagaron por esto? Ale, ponte para esto. ¿Cuánto le pagaron? 59 con 58. 59 dólares con 58 centavos. ¡Angela! Usted me ha engañado, se ha prestado para esto por 59 dólares. Con las oportunidades que le he dado yo para mostrar su talento aquí. Váyase de aquí. Váyase vegonzosamente de aquí. ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Bravo! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Gracias por ver el video.